Parece una sola e inmensa planicie verde azul, la región norte de Costa Rica. Así se mira desde el empinado cerco de volcanes que la abraza, cuyo boscoso regazo engendra el mejor de los tesoros. Un sinfín de riachuelos baja sumando espumas y caudal para transformarse en esos caminos de agua que corren presurosos, alimentar humedales. Estos humedales fueron, por mucho tiempo, el santo y seña del norte de Costa Rica y de su prodigiosa riqueza hídrica. Ahora están amenazados. Algunos han desaparecido. Y es que, como en el resto del país, esa forma de arrancar a la tierra sus recursos en nombre de un desarrollo que tiene como amo y señor al mercado internacional, continúa sacrificando lo mejor de nuestro legado natural. Una escalada de rapiña ha roto la cadencia de los ciclos milenarios que modelaban nuestro paisaje. En el norte, la degradación y el exterminio muestran su máximo poder destructor en las plantaciones. Con el monocultivo, los agroquímicos instalan su reinado de muerte. Sí, ese desarrollo es sedimento y veneno en humedales y ríos. Es muerte para los suelos, la fauna y muchas veces para la gente en las plantaciones. Aniquilación, para la variedad y el color de la vida. Pulpido y desdén por el trabajo de los agricultores y su entrañable vínculo con la tierra. Pero, justo gracias a ese vínculo, ellos son capaces de reconocer la señal del renacimiento y la vida que resiste, aleteando ingenuo en sus cincas orgánicas, a donde se han desterrado para siempre los caprichos del mercado, los agrovenenos. ¿Será esa la señal de que es posible retomar el rumbo y recuperar el norte? Son tres grandes cuencas las que surcan el norte de Costa Rica con una red prodigiosa de pequeñas y grandes corrientes de agua. El río Frío y otros más pequeños bajan de la sierra volcánica de Guanacaste hacia el lago de Nicaragua, alimentando los humedales del norte-norte, muy cerca de nuestro vecino país. Los otros dos grandes ríos, el San Carlos y el Sarapiquí, hacia el Caribe, desembocan en el legendario río San Juan. Así pues, esta profusión de caudales, regalo de los suelos protegidos que cubren el regazo de los volcanes, es el secreto de esa maravillosa trama de agua, que son los ríos, riachuelos y humedales del norte de Costa Rica. En total, suman casi un millar. Muchos de estos ríos han significado espacio de encuentro con el agua, juego, diversión, alegría. Pero más que todo, la mayoría de ellos acompañaron y sirvieron a las nacientes comunidades del norte en su desarrollo. Entonces la gente ya se fue metiendo a sembrar cacao, porque resulta que el cacao es una planta que le gusta mucho la sombra, le gusta mucho la montaña. Entonces la gente aquí en Upala empezó a sembrar grandes áreas de cacao y Upala era todo cacautero. Era el principal producto de Upala. Y ese cacao se lo llevaban siempre para Nicaragua, por medio de este río, por medio de este río que era la vena principal, la arteria principal del desarrollo de nuestro cantón. Yo recuerdo que nosotros acá aburridos de comer pescado, nada más nos tirábamos a la orilla y sacábamos pescaditos. Y hoy en día eso ya no existe. Hoy en día el río que en los años 70 se desbordaba, inclusive en el verano, hoy es un canal, producto, canalito ahí con poca agua, producto de una hidroeléctrica que construyó una represa en la parte alta y la deforestación. De manera que lo que ha sido tan apreciado por los upaleños se nos está yendo de las manos. Sí, la deforestación y su desoladora presencia, sobre todo en el norte-norte, es protagonista de la dramática disminución de los caudales y... Si se secan los ríos, nos morimos nosotros. Porque se secan los ríos es porque las cuencas, las subcuencas y las minicuencas ya no le van a dar agua a ese río que se va formando con todas esas pequeñas subcuencas y minicuencas. Si eso se seca, ya la infiltración, al no haber bosque, la correntía, se lleva al agua, la desperdicia, la bota, la desaparece y entonces ya el manto acuífero no va a recibir agua y nosotros después estamos sin agua. Si se secan los ríos que alimentan los humedales, ¿qué pasará con estos? Cuando se habla de humedales, es común asociarlos, equivocadamente, con barriales o suampos. Tal vez por eso, damos poca importancia a la amenaza que se cierne hoy sobre ellos. Quizás sea necesario entonces escuchar a quienes los han tenido muy cerca, piel con piel. Este era un humedal, un espejo de agua, incluso era una parte, era bien navegable, con bote incluso hasta de motores, ¿verdad? En aquellos tiempos. Aquí pasó mucha mercadería antes, ¿verdad? Cuando no existía carretera, esta era la carretera hacia el lago de Nicaragua para ir a comprar la comedera de los pobladores de San José de Upala y parte de más arriba era la gente de Pisotillo. Esta era la famosa laguna de las Camelias. Yo conocí esa laguna de la edad de ocho años. Claro está que yo no iba solito, había que ir en un bote. Mi papá me llevaba, a mi papá le gustaba pescar ahí, entonces me llevaba y yo observaba y también pescaba. Entonces eso hizo que yo me enamorara del lugar. Había mucha variedad de peces. Nos daba la oportunidad de seleccionar. Era tanto lo que había que podíamos seleccionar el pez grande, la calidad, o sea, la especie. Entonces, era muy rico. A pesar de la vida y la alegría que las Camelias regalaba a mucha gente como Don Ramón y de los servicios que prestaba al ambiente y a la comunidad, el humedal se extinguió. Son responsables de su muerte la deforestación infecciosa que cunde en el norte, la angurria del desarrollo ganadero, así como la indiferencia o complicidad de los gobiernos que hacen poco por detener el saqueo. La situación se torna más sombría cuando miramos a Caño Negro, uno de los humedales reconocidos como sitios Ramsar, de importancia internacional por la inmensa cantidad de especies de flora y fauna que alimenta y protege, algunas de ellas amenazadas o en peligro de extinción. Aves migratorias como el Javirú o Galán Sinventura, los cigüeñones y las garzas, entre muchas, y un pez extraordinario, el Gaspar, amenazado por la pesca sin control. En Caño Negro es fácil verlo con las primeras crecidas del río cuando entra a las lagunas que empiezan a llenar, guiado por esa fuerza que mantiene la vida pulsando, creciendo. Gracias a ese esplendoroso ritual, el extraño Gaspar, al que llaman fósil viviente, continúa siendo un emblema de las enormes riquezas que la biodiversidad despliega en los ríos y medales del norte. Con el Gaspar, muchos otros peces se han constituido en un valioso recurso de la región. ¿Por cuánto tiempo más? La laguna principal de Caño Negro, la de Mónico y esta que estamos ahora, que es la Laguna de San Sebastián, eran una sola. Solamente existía agua, nada de vegetación, ni árbol, ni arbusto, nada de eso, cuando yo niño, ¿verdad? Y ahora usted puede ver el cambio enorme que hay. Sí, otro era una laguna, Caño Negro es ahora un sistema lagunar en la cuenca baja del río Frío, uno de los antiguos colosos del norte que nace en el volcán Tenorio y baja recogiendo las aguas de quebradas y ríos, como estos, en su ruta hacia el agua de Nicaragua. Y ahí llegaban los botes del lado de los chiles y habían árboles, se amarraban los botes de la orilla de los árboles y se veía como que cubría el río, ¿verdad? Aquellos árboles y por debajo llegaban los botes y ahí atracaban los botes. Hoy, el río muestra los estragos de la deforestación que ocurre en su cuenca alta, el caudal muy disminuido, cargado de sedimentos, sin los majestuosos árboles en su ribera. En el verano, más bien parece un caño. Como si fuera poco, los canales de drenaje que los ganaderos hacen para disponer de más tierras y llevar agua a sus molinos agravan la salud del río y, en consecuencia, la del humedal. El pastoreo en las lagunas resecas en el verano ocasiona graves problemas de compactación del suelo, lo que puede reducir la diversidad de especies. Porque, hay que decir que, el derroche de materia orgánica en los humedales es justo lo que sostiene la cadena de la vida. Una gran cantidad y diversidad de comunidades vegetales y animales, lo que a menudo significa una elevada producción pesquera. Ahí, cuando esta laguna se está secando, cuando viene el verano, la pesca es increíble. Y, en este verano que estábamos pasando ahorita, por lo menos hubieron cuatro semanas de haber los fines de semana, por lo menos 200, 150 personas pescando, sacando lo que quisieran llevar. Y, lástima, porque este es un humedal de importancia internacional y, y, para mí, tiene ayuda de países amigos. Yo no sé el gobierno por qué lo tiene tan descuidado. Pero, este abuso podría parecer fácil de controlar. al mirar el avance de la sedimentación, el proceso natural de depósito de los materiales acarreados por el río dejó de ser natural. La sedimentación transformó drásticamente al humedal. Los canales de drenaje y el cambio de uso de la tierra, asociado con la pérdida del bosque, aceleraron la sedimentación, que está provocando una degradación irreversible en Caño Negro. Pero hay más aún. El mercado es un tirano insaciable que no conoce límites. Las plantaciones piñeras cabalgan sobre las colinas y llanos del norte como uno de los jinetes del apocalipsis. En el país de la paz con la naturaleza se libra una guerra sin cuartel contra lo más entrañable y genuino de nuestro patrimonio natural. Los primeros caídos de nuevo son los árboles. De la noche a la mañana con sus maquinarios grandes, sus tractores, arrancaban de raíz los árboles, hacían una fosa grande, entiernan los árboles ahí, los queman y luego los tapan y dice aquí no pasó nada y viene el cultivo de la piña. Sí, las manchas claras en este futuro piñal son las tumbas de los árboles enterrados y quemados que intentan enmascarar la masacre del bosque. Con los bosques mueren o se marchan un sinfín de criaturas pero sobre todo de muerte lenta se extingue la vida en las aguas. Con la más letal de sus armas los agrovenenos la plantación silencia la canción de la vida en las nacientes y quebradas los ríos los humedales. Si nosotros aquí a la parte de las piñeras están muriendo pescados e incluso en el hospital tenemos experiencias de personas que hasta se les ha muerto ganado por causa de los químicos con qué más razón nos va a matar pescaditos de un tamaño muy pequeño en el cual si nos ponemos a analizar sabemos que los medianos viven de los pequeñitos y es la cadena alimenticia donde cuando se muere un pescado pequeño que van a comer los medianos y cuando se mueren los medianos que van a comer los grandes entonces se va a desaparecer el cañonejo. Caño Negro está sitiado el verde gris de los piñales avanza rodeando al refugio muy cerca de sus límites con las lluvias los agrovenenos van a encontrar inexorablemente su camino a la laguna. La forma de hacer piñeras es muy drástica la tierra se vuelca totalmente se crean grandes drenajes dentro de las piñeras porque se necesita muy poco humedad en la tierra y además todo eso normalmente está conectado a un sistema de drenaje naturales que son caños que son ríos que son humedales aguas que afloran todo lo que cuando llueve obviamente llueve muy fuerte en la zona esas lluvias lavan el terreno y llevan esas tierras que es mudida que es fresca hacia los caños junto a la tierra se llevan todo lo que son los pesticidas que se han utilizado actualmente es fácil evidenciar la desvergüenza de las piñeras tan solo mirando como esta plantación encierra las cabeceras del humedal alguna naciente que busca su rumbo ya envenenada hacia la laguna envenenada el agua el alma el aliento la virtud del norte se extinguirían la vida habría perdido la batalla tal vez por eso los bosques ríos y humedales son revalorados por mucha gente que ahora se organiza para proteger los humedales cuidar la fauna sembrar árboles trabajamos en conjunto finca siempre verde con la asociación de desarrollo integral las milpas en proyectos en concreto con lo que son vivero forestal otro proyecto con área es el desarrollo de un vivero forestal para venta y reforestación y en coordinación con otras organizaciones que tenemos en el norte de nuestro país Guatuzo Palas de los Chiles una especie de coordinación que le hemos denominado alianza a los humedales con el apoyo de un organismo internacional y que defiende los recursos naturales el medio ambiente y la producción alimentaria de nuestras familias en la zona nosotros nos organizamos con las asociaciones de desarrollo integral de nuestras comunidades para pedirles el apoyo y poder lograr conseguir recursos para comprar la zona donde está la montaña donde posiblemente se encuentre el manto acuípero y de esta forma poder conservar esos bosques y obviamente conservar el manto acuípero que se encuentran estos chorros de agua tan importante para nuestras comunidades aquí en la finca mía yo conservo hormigueros también conservo lo que son popas porque los hormigueros se alimentan de eso entonces al yo conservarle eso él ha venido cerca de mi casa hay uno y ahí exactamente el peón lo encontró comiendo un día esto otro peón que tengo que es el que ordeña encontró también a los otros del otro oso más pequeño comiendo hormigas pero también es necesario reencontrarse con esa forma de rendir culto a la tierra para que produzca siempre conviviendo con ella sin degradarla solo hay que considerar para enfrentar este reto que en la década de los 80 una innovación en la política gubernamental cambió el norte de la agricultura costarricense los pequeños agricultores fueron borrados del paisaje agrícola del país en el norte a nosotros nos hicieron perder las transnacionales con sus nuevas políticas los gobiernos con sus nuevas políticas también porque antes la gente sembraba una hectárea de frijoles y se la pagaban bien y sabía a quién venderla se fue ingresando ese tipo de agricultura monocultivista la yuca los tubérculos el chiquisque y un poco la expansión ganadera entonces el productor es más ha vendido sus tierras para decirle por eso le digo que nosotros tuvimos una invasión esto fue desplazando a los pequeños productores que se vieron obligados y se siguen viendo obligados a algunas familias vender sus tierras y emigrar a la ciudad capital ya los pobladores no son los dueños ya no son ni peones los pobladores se han ido para la capital otros se han ido a morir por allá bueno no existen entonces ese norte se pierde ahí ¿cómo poder recuperar a nosotros los que quedamos? los poquitos que quedamos hay que multiplicar las opciones de la vida cuando se trata de exiliar a la muerte por eso hay gente intentando diversos modos de obtener frutos de la tierra sin la avaricia del mercado sin su desenfreno nosotros creemos y tratamos de impulsar actividades que brinden más la posibilidad en la parte alimentaria de la familia es decir que la familia produzca su arroz produzca su frijol su maíz sus verduras y algunas frutas que tienen mercado sin meterse en grandes producciones que implica otro tipo de manejo pasaron ahí unos españoles de una fundación Triquecus y le pareció lo que hacíamos estamos en armonía con la naturaleza estamos cuidando el planeta estamos cuidando la madre tierra entonces ellos vinieron y nos ayudaron y le hicieron los invernaderos pequeños a las señoras cada señora tiene un invernadero pequeño en su casa ellas ahí producen lo que es la fumigación y el abono y todo eso lo que hace es empobrecer la tierra y en cambio nosotros con orgánico las enriquecemos porque lo que estamos dando es lo que cortamos se lo estamos devolviendo a la tierra para que ella nos produzca más yo le digo algo esto no es que nos vamos a hacer millonarios con esto pero por lo menos estamos enseñándole algo bueno a nuestros hijos a cuidar la madre tierra a no usar químicos a comer sano el norte se rehúsa a perder su virtud las universidades públicas quieren participar en la lucha por eso acompañan y apoyan a un grupo de agricultoras que tiene el sueño de sembrar y cosechar sin venenos para ayudar a sus hogares yo comencé a trabajar con químicos y los químicos a mí me han hecho daño me han quitado un poco de vida bastante además que le quitamos la tierra lo estamos quitando nosotros mismos lo estamos matando totalmente matamos la tierra matamos las mariposas las lombrices llegamos al momento en que decidimos como grupo de mujeres tomar un proyecto orgánico cuando yo comenzaron las mujeres a trabajar aquí lo que fue orgánico yo a ellas no le creía al principio aquí con orgánico nosotros aquí bueno agachábamos la cabeza más bien cuando alguien nos preguntaba al principio porque decían ah no ustedes son unas grandes locas que es lo que están haciendo ahí nos decían ahí todo van a dejar toda la vida después me acerqué a ella y le digo voy a ayudarle a trabajar y sentí en mi salud más bien más salud no sentí digamos lo que me agarraba en el trabajo en la piñera y eso ya no me agarra esa cosa fea en el corazón hemos visto mucha experiencia en la tierra aquí nosotros como grupo cuando venimos la tierra no nos respondía todo el mundo decía que nunca íbamos a lograrlo y ahora pues vemos que sí cinco años no han pasado de grande y no aplicamos ningún químico ni nada no estamos esterilizando la tierra aquí incluso ya hay lombrices tenemos mariposas de todo ya que se ve por eso el videoforo el grupo con sus familiares y amigos miró y analizó una experiencia en la región Caribe con fincas orgánicas integrales narrada en un documental la semejanza entre la situación ambiental en las dos regiones despertó en la audiencia la identificación con la gestión exitosa de las fincas orgánicas y es que los campesinos del norte y el Caribe enfrentan los mismos retos las mismas amenazas las mismas luchas no es un problema local la cuestión de las piñeras de los monocultivos lo están viviendo otras personas tal vez la lección que han aprendido otras regiones es que nos dan el trabajo por un corto periodo y después nos abandonan y entonces ahí es donde tenemos que empezar a invertir para recuperar nuestros terrenos y atrás de eso vienen las enfermedades después del poquito que se ganan los que trabajan ahí no le alcanza para curarse ¿verdad? así es porque yo ya lo he visto yo anduve en la zona sur y yo llegué a área que no que no producía nada el suelo estaba que yo contaminaba pero ni el zacate impresionante lo que lo que dice el agricultor en el documental cuando dice que ahí siembra de todo que tiene no sé cuánta cantidad de productos en su parcelita que es una una parcela igual posiblemente a la que tengan todos los señores aquí en Nueva Esperanza ¿verdad? él tiene de todo ahí sembrado esto es una parcela este didáctica de ahí es donde tenemos que aprender el abono orgánico no es nada difícil de hacerlo es una cosa que en la misma finca tenemos la materia prima y yo pienso que si todos le ponemos amor podemos convertirnos en una región de puros agricultores orgánicos que sería maravilloso el proyecto avanza las mujeres de Nueva Esperanza lograron incorporar a sus compañeros no sólo al trabajo de la parcela ahora ellos también cuidan de los niños y las niñas mientras ellas siembran llegó la hora de cambiar y cultivar no sólo la tierra muchos que vienen los pequeñitos que aquí nos miran trabajando nosotros les estamos enseñando una enseñanza una educación diferente a asociarse con el medio ambiente entonces vemos que también nosotros no sólo estamos cultivando lo que es las cosechas para nuestro alimento sino que también estamos sembrando en aquellos niños que vienen para arriba hacer agricultura así en familia o mejor aún en colectivo con las hijas y los hijos muy cerca sin venenos es una forma de oponer la fuerza de la vida a la muerte que siembran las plantaciones si mariposa significa lo mismo que una palabra griega que quiere decir alma fuerza vital entonces el regreso de las mariposas también podría significar que la tierra así tratándola amorosamente empieza a recuperar su alma y como es tierra del norte su vocación de humedad que la tierra y como es salio y que la tierra nos abrije de la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.